El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural arriba su 27 aniversario este 14 de julio y como mes de verano tenemos el compromiso de hacerle llegar a todos los públicos las actividades que se han organizado para esta etapa estival. Felicito con enorme placer a todos los trabajadores del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, de los museos nacionales que también están cumpliendo aniversario en este mes de julio y de los centros provinciales de patrimonio. Cada persona en estos lugares, cada equipo trabaja por la preservación, la investigación y la salvaguardia del patrimonio cultural cubano y también por su promoción que es uno de nuestros mayores compromisos. Que sean muchos años más trabajando por el patrimonio cultural cubano y su difusión y con muchos más logros que enaltezcan nuestra cultura y nuestra identidad. Felicidades.